Alerta internacional, Santiago Nieto va tras 23 mexicanos, la mayoría del gabinete de Enrique Peña Nieto, que lavaman su dinero en Andorra. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy te voy a platicar acerca de las pruebas madres que podrían involucrar a Enrique Peña Nieto y que podría terminar de una vez por todas tras las rejas. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Qué tal mis queridos Nopal Brothers y Nopal Sisters? Pues bueno, esta información está buenísima amigos y es que resulta que ya hace unas semanas el diario El País dio a conocer que ya se estaban investigando en Andorra más de 48 mil millones de pesos de empresarios mexicanos y políticos que habían enviado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para ocultar todo el dinero que se robaban del erario público. Pero bueno, habíamos comentado que Gers Manero debía de ponerse las pilas y todo el gobierno mexicano para no permitir que esto terminara en manos de los españoles. Y bueno, el día de hoy Santiago Nieto dio a conocer que ya están en investigación respecto a estos 23 mexicanos pues que tienen una millonada de dinero oculto en Andorra y bueno, por si esto fuera poco amigos, les platico que buscan que todo este dinero regrese a los mexicanos, regrese a los que realmente nos merecemos ese dinero. Les platico, Andorra confiscó 48 mil millones de pesos a 23 mexicanos. Esto ocurrió el 30 de enero de este año. El país, ubicado al norte de España y de 500 kilómetros cuadrados, se convirtió en una especie de paraíso fiscal para empresarios y políticos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La justicia de Andorra confirmó que en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta 2 mil millones de euros que bueno, vendrían siendo 48 mil millones de pesos que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. Hasta este día tenemos información de que era 23 empresarios o inversionistas, pero la sorpresa fue que Santiago Nieto dio a conocer que también hay políticos involucrados en este lavado de dinero y bueno, era más que obvio, amigos. La única información que había dado España es que todas las personas involucradas giraban en torno a Juan Collado. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar? Sabemos perfectamente quiénes eran los clientes favoritos de Collado. Entre ellos tenemos a Carlos Salinas de Gortar y a su hermano y Enrique Peña Nieto. Entre otros que en un momento les voy a contar. Bueno, amigos, les platico que el dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que a su vez formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra, una entidad financiera intervenida desde el año 2015 por supuesta ilegalidad en sus operaciones. En el centro de las pesquisas hay un hombre clave, Juan Ramón Collado, abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto y quien fue detenido en julio del año 2019 por numerosos delitos. Entre ellos, bueno, participar con la delincuencia organizada y la apropiación de recursos ilícitos, de acuerdo con lo reportado el pasado 22 de enero en el periódico El País y que recuperó este domingo el diario La Jornada. Y bueno, esto es un poco de los antecedentes de esta situación, amigos. Como les comento, desde el 22 de enero se inició esta investigación, esta pesquisa en contra de Juan Collado. Les habíamos contado que Yadira Carrillo estaba desolada, estaba triste, estaba sufriendo porque básicamente con esta información que se acaba de destapar, Juan Collado no va a volver a ver la luz del sol en muchísimos años. Pero aquí lo importante no es solamente Juan Collado, sino que paguen todas las personas que se encuentren involucradas en esta red de corrupción. Les platico, figuras políticas en las millonarias cuentas de Andorra. Esta es información nueva, es información calientita y nos damos cuenta que Santiago Nieto, una persona que nunca nos ha defraudado, es de los mejores elementos que tiene la Cuarta Transformación. Pues bueno, nos dio a conocer esta información. La pista del dinero de mexicanos. En el Principado de Andorra, lleva a figuras políticas de la administración pasada y no solo empresarios que buscaban una menor tasa impositiva para sus fortunas, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera. La investigación tiene más de un año en curso. En ella han compartido información la UIF y su contraparte de Andorra, un territorio de los pridineos entre España y Francia, con una tasa impositiva de solamente el 10%. Es menos de un tercio de la vigente en México. Fíjense nada más, amigos, actualmente, bueno, tiene un 10% y como les comenté, es menos de un tercio de la vigente en México. Y claro, pues, que le conviene a todas las personas millonarias que se roban muchísimo dinero del erario público mandar todo su dinero a cuentas en Andorra. Hasta ese Principado fueron llevadas grandes cantidades de dinero, incluso en efectivo. Las transfirieron personajes que determinaban de hacer el servicio público en México y marchaban a hacer sus vidas a Estados Unidos o España y utilizar los recursos que obtuvieron de manera ilegal durante el tiempo, que obtuvieron, estuvieron desarrollando el cargo. Esto es información obtenida por la UIF, que sabemos, amigos, que es 100% confiable. Santiago Nieto es una persona bastante recta y es muy importante escuchar sus investigaciones, porque no tienen falla. Y sabemos que cuando Santiago Nieto pone la lupa sobre alguien, no hay vuelta atrás, no se va a dejar vender y no va a tener miedo de callar. Los nombres de exfuncionarios involucrados en las investigaciones están por ahora bajo reserva. Las primeras conclusiones serán entregadas por Andorra a la UIF directamente, antes que concluya este mes, y trasladadas a la Fiscalía General de la República. El objetivo es traer esos recursos a México y reintegrarlos al erario público, en caso de que se logre demostrar jurídicamente que fueron obtenidos de manera ilícita. El pasado sábado acaban de informar que confiscaron 2.000 millones de euros, que vendrían siendo 48.000 millones de pesos que estos 23 empresarios depositaron en el Banco Privado de Andorra. Pues bueno, yo, la verdad es que esta cifra se me hace bastante poco comparado con los raperos que tenemos en México, con lo que ha robado Peña Nieto y toda su bola de amiguitos corruptos. 48.000 millones de pesos se me hace muy poco, amigos, pero ¿saben qué? Sé que poco a poco Santiago Nieto va a sacar la información a la luz y va a dar a conocer las cantidades reales de dinero que se lavaba en Andorra. Y bueno, quiero mostrarles, amigos, la información de la que se está hablando, porque esto es reciente, es información calientita, y les platico, pues, que Lore de Mola quiere revolver este tema, dice que no es interesante y no es importante hablar de Andorra, y dice, pues, que es una cortina de humo para que los mexicanos nos olvidemos de la pandemia que estamos viviendo. Fíjense nada más, este señor, pues, ya no sabe qué inventar para comer. Andorra, Collado, OHL, Lozoya, Sira, de esa realidad sí quiere hablar la 4T. Así se evita la molestia de mirar a los más de 300.000 personas que han perdido la vida por la pandemia. Fíjense nada, Mándoré de Mola, pues, bueno, pobre este hombre. Entonces, ¿qué quiere? Que no hablemos de otra información, que no digamos lo que hay detrás. Pues, claro, quiere proteger a sus amiguitos desde el sexenio anterior que le daban sus buenas millonadas de chayote. Entonces, bueno, no le gusta que hablemos de este tema, pero, pues, ni modo, Loretito, vamos a seguir hablando y alzando la voz por todos los mexicanos. También, bueno, podemos observar cómo hay personas más conscientes, como Genaro Villamir, que comenta, la pista del dinero confiscado lleva no solo a 23 empresarios, sino a políticos de la administración pasada. Así lo comentan en la jornada online. Incluso vemos que Cocinando la Noticia comenta también que la UIF está investigando a Lito Moreno por depósitos en Andorra. Por eso el presidente nacional del PRI busca tener hueso y fuero poniéndose en la lista para las diputaciones plurinominales. Entonces, no dudemos, amigos, que muchos políticos busquen el hueso porque se están dando cuenta que está saliendo esta información a la luz y no dudemos que varios de ellos estén en estas listas de Andorra y de la UIF. Y bueno, amigos, les quiero platicar que México ya investigando está investigando tres viajes a Andorra del fiscal que liberó la fortuna del abogado de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía califica de inusuales e irregulares las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado. La Fiscalía General de México investiga tres viajes inusuales a España y Andorra de Alberto Alcántara Martínez, ex coordinador general de investigación de esa institución. El alto funcionario favoreció presuntamente el archivo de la causa contra el abogado Juan Ramón Collado, que está siendo investigado en el Principado por blanqueo de capitales. Collado, letrado del expresidente Enrique Peña Nieto del PRI, ocultó 120 millones de dólares, que vendrían siendo 107 millones de euros, en la banca privada de Andorra entre el año 2006 y 2015. Las gestiones de Alcántara lograron que se desbloqueara este dinero. Entonces, imagínense, este señor viajó a España tres veces solamente para que este dinero, pues bueno, se desbloqueara. Entonces, ¿qué quiere decir? Que claro que varios de esos millones eran de este señor y de su íntimo amigo Enrique Peña Nieto y de muchos otros involucrados en esta red de blanqueo de dinero. Les platico que la Fiscalía está investigando, exfuncionario que ayudó a Juan Collado a liberar 120 millones de dólares asegurados en Andorra. Entonces, bueno, hablamos de la misma persona, Alberto Alcántara Martínez, que bueno, no dudemos que este señor también próximamente termine tras las rejas y esperemos que hable, que dé información y diga qué hay detrás de todo esto. A mí personalmente lo que me sorprende mucho, amigos, es que Juan Collado prefiera callar y estar tras las rejas que decir información importantísima para detener a todas las personas involucradas. Denme un like, amigos, si ustedes piensan que Juan Collado tiene que vivir toda su vida tras las rejas después de todo lo que ha hecho, después de estar encubriendo a todos estos expresidentes corruptos y a todo su círculo de corrupción o denme un dislike si piensan pues que él no tiene la culpa, que solamente fue un chivo expiatorio y merece salir en libertad. Háganmelo saber y también escríbanme en la caja de los comentarios, los voy a estar leyendo. Para cerrar el tema del día de hoy, amigos, quiero contarles que México busca recuperar 2 mil millones de euros depositados en Andorra. Esto es una noticia muy buena. Yo sé que Santiago Nieto no nos va a defraudar y va a llegar hasta el fondo de esta situación en la cual se va a dar cuenta de que este dinero, claro, que entró Andorra de manera ilícita, que es dinero de los mexicanos, del erario público, merece gastarse en las cosas que realmente valen la pena, como lo es la educación, el apoyo a las personas de la tercera edad, las enfermedades que estamos viviendo actualmente, el apoyo al personal médico. Para eso sirve el dinero, no para irse a vivir a España y vivir como reyes robándole al pueblo mexicano. Y bueno, amigos, también les platico que desde el año pasado, desde el 3 de septiembre del año 2020, se había dado a conocer que los desvíos millonarios de César Duarte y Juan Collado en Chihuahua eran para Carlos Salinas de Gortari. Así lo dio a conocer Javier Corral, lo aseguró. Y bueno, vamos a ver si con la información que sale a la luz de la UIF y de Andorra, vemos uno de estos nombres repetirse en estas listas. Ustedes digan, amigos, aquí en la caja de los comentarios, ¿qué personajes, empresarios y políticos creen que aparezcan en la lista de Andorra? Háganmelo saber, los voy a estar leyendo. Amigos, esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar, porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!